¡Viva España! ¡Alzar los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el gran higar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el gran higar del sol! ¡Triunfa España! ¡Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe! ¡Triunfa España! ¡Los yunques y las ruedas cantan al compás del himno de la fe! ¡Viva España! ¡Alzar los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Viva España! ¡Alzar los brazos, hijos del pueblo español! ¡Que vuelva a resurgir! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el gran higar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el gran higar del sol! ¡Gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar, el gran higar del sol!